La señorita encargada precisamente de la misma y encabeza el director de la espectacular y grandiosa banda de músicos. Bienvenido al profesor John Salseo y la banda del Colegio San Juan de Guasabasi. Gracias profesor John Salseo, gracias a los jóvenes y señoritas que integran la banda de músicos del prestigioso Colegio San Juan. En la banda de músicos del Colegio San Juan, ganadores de concursos en el ámbito provincial, ganadores de concursos a nivel regional. Ahí está, la banda melódica, la banda de músicos. La banda de músicos del Colegio San Juan con más de 90 interventes. Dirigida por el experimentado y distinguido maestro John Salseo. Con la uniformidad, por supuesto, también nos caracteriza los colores de la institución educativa del Colegio San Juan. Con el talento para tocar los tambores, los napoleones, los bombos, las tarolas. Las liras, los saxofones. ¡Feliz aniversario San Juan Bautista Guasabasi! ¡Fuerte los aplausos! De este modo, ellos brindan el respeto correspondiente al santo patrón San Juan de Guasabasi. Gracias, jóvenes y señoritas. Gracias, chicos, que conforman la multitudinaria banda de músicos. Con las trompetas también decía, los trombones de viento, trombones de llave, tubas y otros instrumentos más. Y la mascota, ¿no? La mascota también tiene por ahí, las mascotas. Ahí están las mascotitas de la banda. ¡Felicitaciones, chicas! ¡Aunquecito, Bernardo, para el maestro de ceremonias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, eh! ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡En la pista de de cible! ¡El batallón uniformado! ¡Con el paso marcial! ¡Marcando el paso, precisamente, en estos instantes! ¡Felicitaciones, chicas! ¡Aunquecito, de honor, en el estrado oficial! ¡Tomando el desplazamiento correspondiente a las señoritas! ¡En la institución educativa! ¡San Juan de Guasabasi! ¡El agradecimiento y el saludo correspondiente también! ¡Al maestro Guillermo Orihuela! ¡Director de la institución educativa San Juan, del Colegio San Juan! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro! ¡Dominlais, maestro! ¡Del mosquitos, maestro! ¡Esta tierra! ¡Es un plan! ¡Gracias, maestro! ¡Te brillar! ¡Dominial! ¡De los papás! ¡Es un Parta de la Judología! ¡Es un Parta de la Judología! ¡Acogarors! ¡Cambolores! ¡Tambolores! ¡De respetamos! ¡ WITHINAS! ¡ 한� around! ¡HONESTIDAD! ¡DISICLINA! ¡DISCILINA! ¡Guasa, guasi! ¡Bip Perú! ¡Bip Perú! ¡Bip Perú! ¡Bip Perú! ¡Bip Perú! ¡Bip Perú! ¡Fuerte los aplausos, damas y caballeros! ¡Así inicia! Así inicia su presentación en la pista de Chile, en el guión de la peruanidad. Los jóvenes y señoritas de la escolta principal, el Estado Oficial y el Batallón Femenino del Colegio San Juan de Guasaguasí. ¡Viste! 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 ¡Viste Señor alcalde del distrito de Guasavasi, pido permiso para la presentación de la institución educativa San Juan. Fuerte los aplausos, señoras y señores. El señor alcalde del distrito de Guasavasi, Elgar Capcha, acaba de conceder el permiso correspondiente al Estado. Pido permiso para retirarme. De igual manera, solicitó permiso para el retiro correspondiente, para iniciar su participación. Impresionante, fuertes las palmas, señoras y señores. El Estado Mayor, entonces, del Colegio San Juan. Integrado por un joven y dos señoritas, obviamente del nivel secundario. ¡Viva! ¡Viva el patrón Juan Bautista! ¡Viva! Esos aplausos, por favor. Bonita la participación en el inicio del Colegio San Juan. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Un momentito nos va a dar a las padres de su familia Un momentito no crea el desorden Vamos a despedir a la banda El cólico San Juan Los sacrosos y el beso ambiente Suerte los sacrosos Muchas gracias Gracias por el cólico San Juan Y entramos, tienes allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video